¡Suscríbete al canal! Un sector en absoluta expansión. Muchísima alegría en cuanto a dinero, en cuanto a nuevas infraestructuras, en cuanto a nuevas empresas creándose en torno a este elemento. Incluso tengo que decir que de mi propio equipo profesional perdí a una persona porque le ofrecieron un mega contrato para una empresa de hidrógeno. Y dijeron, a ver, me van a ofrecer un 40% más de lo que estoy ganando ahora, con lo cual, adiós Dani, te quiero mucho, pero me voy al hidrógeno. Y dijeron, oye, pues que quisea para bien. Y pues eso, yo tengo, sinceramente, mis dudas al respecto de todo esto, después de haber estudiado el caso. Y bueno, pues, me gustaría compartirlas con vosotros. ¡Pinchando la burbuja al hidrógeno! Vamos a ver cómo se genera. Vamos a ver cómo se transporta. Vamos a ver para qué sirve y cuáles son las expectativas y los costes actuales. ¡Acompáñadme! Primero, el plan. Ya sabéis, en este tipo de episodios nos encanta primero colocar cuál es el plan oficial, cuáles son las expectativas oficiales, qué es lo que nos están vendiendo, y luego empezamos a desgranar. Bueno, pues lo que nos están vendiendo es que el gobierno aprueba la hoja de ruta del hidrógeno. Este es el gobierno español, pero bueno, esto yo creo que es general. Hablábamos a nivel Unión Europea, a nivel Estados Unidos, a nivel México. He visto también cositas en México. O sea, a nivel general. ¿Cuáles son los planes para España? Dice, el hidrógeno verde será clave para que España alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% no renovable no más tarde del 2050. En el episodio del cobre, ya sabéis de cuáles estoy hablando, en curto circuito, ya vimos que esto era como mínimo improbable. ¿De acuerdo? Como mínimo improbable. Pero bueno, seguimos, 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 seguimos. Bueno, pues de momento lo primero que hay que hacer es producir hidrógeno, claro. Si pretendemos que esto sea clave para algo. ¿Cuatro gigavatios de potencia instalada de electrólisis? Eso vamos a ver qué es después. Lo que representa un 10% el objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la Unión Europea. Como hito intermedio se estima para el año 2024 entre 300 y 600 megavatios. Muy bien. Una vez que tenemos la producción, evidentemente tenemos que tener el consumo. Un 25% del consumo de hidrógeno industrial será de origen renovable en 2030. 2030 está a la vuelta de la esquina. En la actualidad la industria emplea la práctica totalidad de las 500.000 toneladas de hidrógeno consume España anualmente. Y ya veremos en qué lo emplea. Efectivamente el hidrógeno es útil, pero lo vamos a ver después. Por cada kilo de hidrógeno renovable que sustituya un consumo existente de hidrógeno no renovable, se evitan 9 kilogramos de CO2. Pues, pues, muy bien. Vale, está bien, está bien. ¡Ojo! Lo que nos puede afectar a nosotros como usuarios, como transporte. ¿Cuánta movilidad para 2030? De nuevo, estamos a la vuelta de la esquina. 150 autobuses, 5000 vehículos ligeros y pesados y dos líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable. No hidrógeno normal, renovable. Luego veremos tipos de hidrógeno, etc. Una red con un límite de 100 hidrogeneras. Y maquinaria de handling propulsada con hidrógeno en los primeros 5 puertos y aeropuertos. ¡Wow! Muy ambicioso el plan. Y digo ambicioso porque ahora mismo hay nada. O sea, es decir, todo esto es lo que quieren hacer, pero quieren partir de la nada más absoluta. Nada en mayúsculas. ¿De acuerdo? De hecho, Endesa, y esto es una de las cosas que pueden hacer pitar los oídos o por lo menos levantar las orejas así como los lobos. Presente incierto futuro prometedor. Endesa no hará megaproyectos ligados al hidrógeno verde y prefiere apostar por inversiones moderadas. Esto es una empresa privada. Recordad que, claro, estamos hablando de dinero de accionistas. Bueno, Endesa privado, privado, pero bueno, sí, pero muy regulado. O sea, es decir, si alguien podría invertir y endeudarse son este tipo de empresas, tipo Endesa. Pues prefiere y dice que de eso nada. El consejero delegado de Endesa considera que el hidrógeno tiene un presente incierto y un futuro prometedor. Evidentemente, claro, no tiene que decir un futuro prometedor, pero el presente incierto significa que no hay nada. Que estamos construyendo sobre la nada. De un futuro prometedor es, ya sabéis, cómo funcionan las cosas cuando alguien tiene un futuro prometedor. Pero, ya veremos, que tiene que pasar muchas, muchas, muchas cosas. Cree que, a día de hoy, la tecnología no está lo suficientemente desarrollada. Recordad que hace escasamente un par de minutos hablamos de que hay planes, mega plan, master plan de la Unión Europea España. Para desarrollar cositas 2030, 2000, cosas con un plazo de entrega bastante inmediato. Sus costes la hacen inviable. Es decir, si una empresa privada lo considera inviable, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, si no hay dinero privado, ya sabéis de dónde viene el dinero. Bueno, pero eso lo hablaremos después. Por lo que la empresa prefiere realizar, Endesa, ¿se entiende? Prefiere realizar inversiones más moderadas en este campo y no apostar por megaproyectos. Es decir, poquito a poquito de nuestro dinero, y luego ya si eso, si es dinero público o bueno. Pero del dinero de mis accionistas, lo justito. Hacer pequeños proyectos, probar, ver las distintas tecnologías. Claro, evidentemente no puede decir abiertamente, señores, pues no está entre nuestras prioridades, ni lo vemos con futuro. ¿Qué es o cuál es el plan maestro del gobierno, Unión Europea, etcétera? Bueno, pues lo primero es producir hidrógeno, ¿de acuerdo? El hidrógeno, y ya veremos cómo, se produce de dos maneras. Una manera bastante sucia, ambientalmente hablando, que es por cracking, descomposición termal, etcétera, que es este lado de aquí. Y una bonita, totalmente con los pajarillos cantando y las flores y todo esto, que es a través de energía renovable, como son la solar, hidroeléctrica, nuclear y eólica. ¿De acuerdo? Por electrolisis. Luego, evidentemente, pues se buscará el electrolisis en vez de la energía sucia. Pero bueno, pues de momento en un fase inicial tiene que convivir las dos. Luego, a ese hidrógeno que se genera, hay que almacenarlo. Y luego, pues lógicamente, distribuirlo. Distribuirlo para todos los consumidores, que es básicamente transporte, edificación e industria. La industria sigue necesitando hidrógeno para varias cositas que luego veremos que son. Pero la idea principal es actuar en todo esto, en lo que es marcar, hacer el cambio en la parte de generación para maquinaria y transporte. Ya sea transporte ligero, como nuestros coches, transporte pesado, semipesado y maquinaria de, pues bueno, ya habéis visto, en los aeropuertos también. Quieren, pues bueno, que funcione con hidrógeno, etcétera, tal. La maquinaria propia de los aeropuertos, de transporte de maletas o de los aviones, los que arrastran los aviones. Bueno, lo que sea. Ahí lo tenéis, cuál es el plan maestro y cuál es la secuencia de proceso en esta generación y uso de hidrógeno. Profundizamos un poquito primero para qué se usa ahora, qué es lo que hay. ¿De acuerdo? Pues básicamente se produce para generar amoníaco, para refinar combustible pesado y luego otros usos. Un 6% únicamente. Lo cual nos invita a pensar que este 6% tiene que transformarse y subir, pues imaginaos, un montón. ¿De acuerdo? De los que están hablando. Global Hydrogen Production en 2018. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde? ¿Cómo conseguimos este hidrógeno? Ya lo habíamos hablado. Fijaos. A través de carbón. ¡Uh, qué miedo! Ese sí que es el coco. A través del oil. ¡Uh, qué miedo! A través de gas natural. ¡Uh, qué miedo! Con lo cual, electrolisis un 4%. Es decir, hay que primero generar una demanda aquí, que ahora mismo es un 6%, pues aumentarlo, pues imaginamos, exponencialmente. A través de algo que solo se genera en un 4%. Es decir, una demanda minoritaria y una oferta minoritaria tienen que ser a la vez desarrolladas de manera exponencial. Difícil, ¿verdad? Muy difícil. Aquí lo tenéis. Fijaos, un 48% del gas, un 30% en oil y un 18% en carbón. Y solo un 4% a través del electrolisis. Y esta es la producción. Ahí lo tenéis, 73,9 millones de toneladas. Y aquí no hay nada de transporte ni nada. Esto es puramente, puramente algo industrial que sirve para hacer otras cosas. Ya hemos hablado del amoníaco o del metanol. Por cierto, dos combustibles potenciales para uso de transporte. Yo no sé si queréis que hable del metanol y del amoníaco, porque esto también tiene tela. O sea, esto va por separado y también tiene su aquel. Seguramente siga en esta serie de episodios que empezamos con el cobre y seguimos por el hidrógeno y meternos en el amoníaco y en el metanol como alternativas verdes o alternativas CO2 neutras al combustible fósil. La verdad es que creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante y creo que me voy a meter ahí en los charcos. Ya me he metido del todo, pues nos seguiremos metiéndonos. En fin, esto es lo que hay. Es decir, nada. En una situación de libre mercado, cualquier producto, como por ejemplo en este caso el hidrógeno, tiene una oferta y una demanda. Es decir, hay una demanda industrial clara, ahora mismo lo que hemos hablado, para generar amoníaco, para generar metanol, para hacer de cracking o elemento de cracking de fuel pesado. Es decir, lo que es el chapapote, lo que es el fuel peor. Digamos, en los últimos procesos se usa el hidrógeno para romper esas moléculas e intentar extraer las últimas gotitas de diésel para poder crear ese valor añadido. Bueno, pues para eso se usa el hidrógeno. Evidentemente, tiene que generarse y tiene que generarse un precio competitivo para poder ser usado en esas industrias. También, pues eso, ¿cómo se genera? Bueno, pues se genera a través de la rotura, el cracking de gas natural. Gas natural, ya sabéis, formado por moléculas de metano, CH4, que en presencia de un catalizador, como puede ser el níquel, y a temperaturas altas rompe esas moléculas y, bueno, pues se transforma en moléculas de carbono, de monóxido de carbono de CO y, además, ese hidrógeno que se necesita y se separa. Luego hay una segunda fase en la cual ese CO vuelve otra vez a ser introducido por meterlo a agua, meterle ciertas cositas y vuelve otra vez a sacar H2 y esta vez lo que emite es CO2. Es decir, el producto final de emisiones es CO2. Primero de CO, de monóxido de carbono, y luego en una segunda etapa CO2. Y a esto lo llaman hidrógeno gris. ¿De acuerdo? Luego tenemos un hidrógeno azul, que es algo parecido, pero simplemente que el CO2 no se emite a la atmósfera, sino que se guarda. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el hidrógeno verde. ¿De acuerdo? Claro, aquí ya las moléculas de CO ni de CO2 no pueden existir. No puede, digamos, los desechos o los residuos de ese proceso no puede ser CO ni CO2. Con lo cual, ¿cómo puede hacerse? Bueno, pues se hace a través de la electrolisis y a través de, pues, dividir agua, disociar el agua, y ya sabéis, agua H2O, pues el H2 para un lado y las moléculas de oxígeno en O2 para el otro. Y eso, pues, requiere energía, energía eléctrica. Energía eléctrica que para ser totalmente limpia tiene que ser producida por, pues ya sabéis, eólica, nuclear, o hidráulica también, o evidentemente solar. Con lo cual, ya sabéis, ahí sí que no hay moléculas de carbono involucradas y, en teoría, pues, no se emiten costes. Pues, porque esto, claro, como todo, hay costes diferenciados. Fijaos, lo que se lleva haciendo en la industria es esto, es con natural gas, es decir, hidrógeno gris. Aproximadamente el coste está en 1,6, 1,7 dólares por kilo. ¿De acuerdo? En 2019. Ya, claro, si tienes que empezar a recuperar un poquito el CO2 y ya tienes otras cositas, bueno, pues ya te sube por encima de 2. De carbón, pues ya te sube claramente por encima de 2. Es decir, ya, pues, con otras versiones del carbón, pues, ahí te sube, pero vamos, 2,5 máximo. ¿De acuerdo? Ahora, con poco carbón, ojo, hablamos de poco carbón, verde, habría que ver, bueno, pues, lo más barato que se puede hacer, en el mejor de los casos, es por encima de 3. Y esto estoy hablando en los mejores casos, muy poquito, muy poquitos casos. Normalmente en unas situaciones medias andaríamos entre 5 y 6, más hacia 6 que hacia 5 dólares por kilo. Es decir, multiplicaríamos por 3 el coste de generación de hidrógeno si pretendemos que sea o que se aproxime lo más posible al verde. Por supuesto, la vida en 2.060 nos dicen que va a cambiar y que tal vez, tal vez empate dentro de 40 años. O sea, fijaos de las previsiones que estamos hablando. El plan maestro, entonces, de nuestras mentes pensantes es, primero, por supuesto, usar muchísima de la energía renovable, no fósil, para generar la electricidad que nos va a servir para la hidrólisis en esta fase, que es la producción de hidrógeno. Luego, tendremos dos maneras de almacenar ese hidrógeno, o bien en líquido o bien en comprimido, iremos ahora a hablar de esto. Y luego lo transportaremos, o bien por camiones o bien por tubería, hasta las hidrogeneras, local fuel station. Y luego, pues por supuesto, tú irás con tu cauche de hidrógeno y, alegría, 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 hemos salvado el planeta. Ya tenemos nuestro hidrógeno generado, puesto por el electrólisis, y vamos a suponer que es el mismo precio que el generado por el NG, o por el carbón, o por lo que sea. Vamos a ver que es un, este, vamos a dar por supuesto que lo hemos sido capaces de generar al mismo precio. Bueno, ahora hay que almacenarlo y transportarlo. Tiene una pequeña dificultad, una pequeña gran dificultad, por sus propias características físico-químicas. El hidrógeno, si veis la tabla periódica, evidentemente es el elemento más ligero de toda la tabla periódica. ¿Qué es lo que sirve? Y gas, evidentemente también a temperatura ambiente. ¿Qué ocurre cuando hay una cosa muy ligera? ¿Y qué es gas? Pues que tiende a expandirse de manera brutal. Tal con lo cual, el espacio que necesitas para transportarlo, pues a no ser que lo comprimas de manera brutal, pues se te va. Entonces, claro, pues aquí, ¿cómo se puede transportar esto? Pues comprimiéndolo a 700 bares. Que requiere, por supuesto, un proceso de multietapa. Y por supuesto, requiere un apodo de 700 bares, 700 kilos, la presión atmosférica es 1, pues ya sabéis, 700 veces la presión atmosférica. Que ya requiere, como veis, 10-15% de la energía calorífica que tiene el hidrógeno. ¿De acuerdo? Fijaos, 2,7 y 13,5 kWh de energía solo para comprimirlo. Luego, también hay otra opción. Aquí lo tenéis presionizado, 700 bares. Al vacenarlo en estado líquido a menos 250 grados. Ya sabéis, primero, pues, hay que condensarlo. Y para eso necesitan un montón de energía para hacer el hidrógeno líquido. Y, bueno, pues eso, a menos 250 grados. Teniendo en cuenta que el cero absoluto son menos 273 grados centígrados, 0 Kelvin, pues ya os podréis imaginar que el aporte de energía que se necesita para transportarlo de esta manera, pues es absolutamente salvaje. Es decir, dos opciones, o nos vamos a menos 250 o lo presurizamos a 700 kilos. ¿Vale? Ya lo tenemos almacenado. Ahora tenemos que transportarlo. ¿Cómo lo hacemos? Dos opciones, tubería o camiones. Abundando en las propiedades físico-químicas del hidrógeno, pues resulta que al ser tan volátil y ser tan ligero, lo atraviesa todo. Se cuela entre las moléculas, por muy cerradas que estén, de casi cualquier elemento. Entonces hay que prepararlo. No nos vale una tubería normal, no nos vale un acero normal. Necesitamos para los depósitos, para las tuberías, una preparación extra. ¿Por qué? Porque ya no solo las pérdidas, sino que además produce grietas en los materiales, especialmente en el acero, en una nación de níquel. Fijaos esto, el desparrame, que es esto, cómo se te abre la costura si no está preparada para el hidrógeno. Pero el material en el cual, pues estamos hablando de eso, de construir hidroductos. Pues ya fijaos. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo no hay. Es decir, no hay instalaciones, no hay hidroductos. No hay, sí, claro, algunos están pensando, oye, 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 sí que hay. Todos estos gasoductos nos valen. Bueno, 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 porque claro, por poder, puede que valgan, o no. Porque fijaos lo que estamos hablando. Habría que hacer prácticamente una instalación totalmente nueva, una red de tuberías de hidrógeno preparadas para hidrógeno. Porque si hay algo que es súper amigable con el acero, es el combustible fósil. Casi cualquier cosa, el carbón es súper amigable con el acero. Es decir, una tubería, un gasoducto, una tubería de combustible, una tubería de gasolina o una tubería de diésel. No se estropean. De hecho, como que se cuida. Entonces, puedes encontrar una tubería con 50 o 60 años que ha transportado diésel. En la cual está perfecta como el primer día. Cosa que evidentemente con el hidrógeno no pasaría. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos kilómetros donde se pueden producir micro roturas como esta. Y que, pues eso, el mantenimiento y, por supuesto, la creación, pues es muchísimo más cara que un gasoducto normal. Luego, la opción B son camiones. Claro, pero los camiones son limitados. Pues fijaos lo que pueden transportar. Esto es un trailer. Pueden transportarlo y pueden transportarlo en botellitas. Aquí lo veis. Muy limitado. O sea, tendrían que traer, pues eso. Esto ya sería el último punto a punto de servicio final, de usuario final. Bastante, bastante complicado el asunto. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos el hidrógeno y la hidrogenera. Ya todo esto que ha pasado de que si lo almacenamos, que si la tubería... Ya lo tenemos. Vamos a suponer que todo lo anterior se ha solucionado y que ahora nos toca, bueno, que voy con mi vehículo propulsado con hidrógeno y voy a tomar combustible. ¿Cómo funciona? Pues es básicamente al revés de lo que hemos hablado. Antes habíamos hablado que es la hidrólisis, que separaba agua en hidrógeno y oxígeno. Pues esto es al revés. Esto es básicamente el hidrógeno. Pues lo unimos con oxígeno. Nos da agua y energía. Que eso transmite a un motor y lo lleva a las ruedas. Pero tal cual. Es básicamente revertir todo el proceso que hemos realizado para generar hidrógeno. Pero, ¿y entonces? ¿Cuánto cuesta ir a la hidrogenera? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues hay aquí un post en LinkedIn. Ahí tenéis un ingenio alemán. Efficiency diesel versus hydrogen fuel. Es decir, hace una comparativa entre los dos coches, digamos, razonamente modernos, de 2021, entre un Toyota Mirai, que es el, digamos, la apuesta de Toyota por el hidrógeno, y un Volkswagen Golf normal y corriente diesel. ¿De acuerdo? Más o menos misma potencia, mismo tal. Bueno, pues. Los números. Pues que os voy a contar aquí. A precios de 2001. ¿De acuerdo? Perdón, de 2021. Con el diesel a 1.35, ya sé que está más, pero ahora lo vamos a ver. Y con el hidrógeno en Alemania a 9.50, pues ya veis cuál es la diferencia de coste por 100 kilómetros. El diesel 5.26, el hidrógeno 8.46. ¿De acuerdo? O sea, pues. ¿Qué os voy a contar? Bueno, actualizamos datos, porque estos datos es, ya veis, del 2021. Marzo 2023, el diesel en Alemania a 1.82 y el hidrógeno de servicio en hidrogenera a 12.85. Pues se sigue manteniendo la misma diferencia, porque uno ha crecido 1.34 y otro 1.35. Lo cual nos llama la atención un detalle. Deberían ser independientes. O sea, es decir, si el hidrógeno que nos están suministrando es verde, no debería ir correlacionado con combustible fósil. Tendrían que ir cada uno por su lado. Para bien o para mal, es decir, uno podría aumentar un 30 y el otro aumentar un 80. O uno aumentar un 30 y el otro disminuir un 10, o lo que sea. Pero no, vemos que es como un reloj. 34,8-35,2%. ¿Y eso por qué es? Porque este hidrógeno, evidentemente lo están, pues, como os podréis imaginar, generando a partir de combustible fósil. Entonces, el precio del combustible fósil, pues, a lo largo de todas las etapas, tiene una importancia capital. Y ahí está la prueba. Están extremadamente correlacionados ahora mismo. Una vez visto que nos va a costar, o nos costaría muchísimo más recorrer 100 kilómetros con nuestro coche de hidrógeno, vamos a dar un pequeño repasito a lo que hemos hablado, a las conclusiones. Primero, como hemos visto, se trata de generar hidrógeno, o sea, tener agua para generar hidrógeno para volver otra vez a generar agua. Esto, intuitivamente, es raro. O sea, a mí me suena raro. Es un proceso circular. Y los procesos circulares, con pérdidas de energía entre medias, no suelen ser rentables muy energéticamente. Porque tú sí puedes generar hidrógeno para hacer otras cosas. Como, por ejemplo, habíamos hablado del cracking de fuel pesado. Pero, en círculo, suele ser, desde un punto de vista ingenieril, raruno. Muy raruno. Aquí pierdes cositas por varios lados. Pues ya veis, uso de cracking en productos, que ese es su principal uso. Tendríamos que generar un uso totalmente nuevo. Ya veis que es caro de producir con el LDG. Pues imaginaos que es carísimo de producir con energía cero emisiones. Hay la electrolisis. Los sistemas que hay ahora, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? No es que sean precisamente eficientes. Que es lo que estamos hablando de, parece un poco raro. Algo que no está, crearlo para después descrearlo otra vez. Hay planes, sí. Hay mejoras en eficiencia, sí. Pero, de momento, nivel laboratorio. Y que no hemos hablado. Necesita agua. Pero necesita no un agua normal del grifo o agua de mar. No, 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 no. Necesita agua 99,998% pura. Que es un recurso difícil y escaso. Y muy difícil y muy escaso en muchos sitios. Incluyendo España. Es decir, el agua necesita ser pretratada. Primero tienes que tener el agua. Y luego necesita ser pretratada para tener este 99,998%. Ya hemos visto las dificultades que tiene de almacenamiento. O vas a 700 bares de presión o vas a menos 250 grados de temperatura. Caro y difícil de transportar. Hace falta, pues eso, tuberías, tuberías preparadas. No unas tuberías normales, no gasoductos normales. Necesitas tuberías preparadas. Instalaciones que ahora mismo no existen. Hay que empezar desde cero. Y, por supuesto, no hay infraestructuras para uso minorista. Eso de hidrogeneras no hay. O sea, sí que hay, por en Alemania, por ejemplo, hay como 600, 400 o 500. Pero todo con dinero público. Todo, todo ha soltado cientos, miles de millones el gobierno alemán para, pues eso, a un conglomerado de energéticas y diversos socios. Poner la pasta para que empiecen a montar hidrogeneras. Pero todo con dinero público. Aquí nadie ha puesto un duro de dinero privado para esto. O un dinero privado que no se pueda desgrabar, evidentemente. Bueno, ya os acordaos del Dendesa, ¿no? Diciendo, bueno, sí, que no cuente conmigo. Por supuesto, es más caro, mucho más caro en el uso de automoción ahora mismo. Y, por supuesto, no es escalable. O sea, está hablando de si lo... Hay una regla en esto del transporte. Es, si en el coche no se ha generalizado, es imposible escalarlo. O sea, o yo por lo menos lo veo así. Si no ves mil coches o 100 millones de coches o lo que sea ya en un número notable, no puedes escalarlo a trenes, no puedes escalarlo a marino. ¿Por qué no? Porque no, no puede ser. Entonces, ya veis. Ahora mismo, pues si no hay coches y los coches mucho más caros imaginados en un barco. O sea, de broma. En un barco, todos los problemas, estos 8 o 9 pegas que hay, pues eso, se multiplican. Y luego ya, por si teníais alguna duda, rescato este artículo del Economista, hablando de un sospechoso habitual de la energía en España, Felipe Benjumea. Que a algunos os sonará de manera trágica, especialmente si habéis sido o aún sois accionistas de Avengoa. Bueno, este señor, su familia fue el que fundó Avengoa, etc. Y fue uno de los artífices de la burbuja de las termosolares que explotó en la cara de todos. Porque claro, evidentemente son tecnologías que, como esta, de inicio no son rentables. Y que crecieron al albor de muchísima financiación pública. Se enterró una cantidad de dinero brutal. De hecho, ahora mismo en octubre de 2022, hace unos mesecitos, se licitaron nuevas licencias para abrir termosolares. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Pues, como os podéis imaginar, desierta. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Evidentemente, Avengoa creció al nivel, pues eso, entre lo que me dan y lo que me endeudo, pues realmente no tenía retornos reales. Con lo cual, así terminó donde terminó. Entonces, el señor Benjumea, que es especialista en este tipo de actividades energéticas subvencionadas y de deuda, pues triunfa. Fijaos, este es para lo guardar. Este es lo típico de hemeroteca, luego ya veremos dentro de 4 o 5 años. Felipe Benjumea, en el hidrógeno verde, triunfa en H2B, 7 años después de salir de Avengoa. Este seguro que fue el que me robó a esta persona de mi equipo. Pero bueno, esto es otra cosa. Felipe Benjumea, triunfa en el hidrógeno verde, sí. Pues ahí está. La empresa ha sido seleccionada para el proyecto europeo I2Tech. Como mola esto, eh. Construye plantas de producción en Estados Unidos y Colombia. Participa en un proyecto internacional, Puerto Málaga. Todo esto suena súper bien. Dices, jodines, esto va para arriba. En el currículum, ya veis lo que os he estado contando. Le dieron hasta el medalla al mérito científico, aquí al señor Benjumea. Energéticas, claro, en el 2007, justo antes de que se pinchara la boca. Bueno, ya no voy a hablar del señor Benjumea. Vamos a hablar de cuál es el proyecto europeo. Bueno, pues el proyecto europeo, ¿en qué consiste? Básicamente en que le van a dar 5.400 millones de euros a la Unión Europea para que se ponga a hacer cositas con el hidrógeno. 5.400 millones. Y se desbloquee una partida adicional de 8.800 millones de euros en inversión privada. Es decir, ahora mismo no hay inversión privada. Es todo dinero público. Y ya sabéis cómo es el dinero público. Es tu dinero, mi dinero, de impuestos. Y si no es de impuestos, será de nuestra deuda dentro de X años o de nuestros hijos o de nuestros nietos. Es decir, ahora mismo no hay nada. Solo dinero público a muerte. Chicos, hasta aquí este episodio que espero que os haya ayudado a aclarar un poquito lo que es la energía basada en el hidrógeno. Cómo se genera, cómo se transporta, qué usos tiene y los costes derivados. Si os ha gustado le dais un like. Si no os ha gustado le dais un unlike. Y bueno, pues hacedme comentarios. Hacedme comentarios que si os vais a comprar un coche de hidrógeno después de haber oído todo esto. Pero bueno, hacedme comentarios. Ya sabéis, no estamos como siempre en dragón oro plata en Twitter. Y también en Spotify. Este episodio saldrá próximamente en Spotify y en Google Podcast. Chicos, ya sabéis. El oro y la plata hay que tocarlo. Por si no es vuestro. Y la energía igual. Hay que tocarla. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. ¡Gracias!